Pues, ahí queda eso y vamos a un tercer nivel Osos insistentes ¿Será por fin el momento de polar? No lo creo, se ve ya ahí el globo de córtex, ¿eh? Vemos aquí ya el globo de córtex No sé si es el último nivel Ni idea, no sé si será el último nivel Pero que se ve el globo de córtex es evidente Si es el último nivel puede ser que sea un enfrentamiento contra córtex Ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso porque podríamos estar hablando de un enfrentamiento contra córtex Y no me he enterado Ojo a eso No No, 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 tiene que haber un nivel más al menos Sigues con frío, ¿no, Crash? Sigues con frío y nuestro amigo polar Que no aparece, tío Que no aparece Que no aparece Que no aparece nuestro amigo polar Bueno, espera Me parecería muy feo que no aparezca ese, tío Porque a ver, hay mecánica nueva es Pero, tío, a ver, el nivel de ese polar mola, vamos Ojo, vienen aquí los esquiadores Los esquiadores de la vida Y ya esto De momento Comienzo fácil, ¿no? Como casi todos los niveles Bueno, hay algunos que no comienzan fáciles Y que yo muero 20 veces también, pero Normalmente comienzan Mira, no sé cómo no me he caído Son balancines giratorios Balancines giratorios Lo que me faltaba ya por ver Balancines giratorios Bueno, checkpoint De momento No sé si es la primera vez que llego al primer checkpoint Con Cero muertes No sé si es la primera vez, eh Pero podría Bueno, esto de momento no me preocupa demasiado Vale Se ha activado una caja ahí Vamos a esperar a este otro Que está más elevado Saltamos aquí Saltamos a este Y con doble salto llegamos Vale, sorprendentemente estoy haciéndolo bien Sorprendentemente No es lo habitual Verme jugar bien Y ya todo esto Nada, no hay nada Vamos para abajo Y aquí Pues a ver Aquí hay que ir compensando esto, no creo Vale Vale Esta plataforma amarilla La gema amarilla oculta en otro nivel Ah, vale Esto ya lo vimos que era en otro nivel Y era la plataforma roja Bueno, checkpoint No he muerto No he muerto Y es noticia No he muerto Y es noticia Que yo no haya muerto Bueno, es que es noticia Es noticia, eh Ojo porque tenemos Tenemos exclusiva No he muerto Y llevo dos checkpoints Vale Nuestro amigo Kupana Kupana O algo así No me he quedado con el nombre Tío, es que ¿Cómo quieres que me quede con el nombre de las máscaras Si me dices el nombre Una vez Bueno, pues ya estaba tratando de morir Ya estaba tratando de morir Ya estaba tratando de morir Y el checkpoint Y el checkpoint En su casa El checkpoint El checkpoint en su casa El checkpoint en su casa, tío El checkpoint en su casa, tío ¿Lo podías poner más lejos? Tío, es que Antes de coger una máscara o algo de eso Deberíamos poner un checkpoint, tío El camino no es difícil Pero es más por el tiempo Que por otra cosa El camino De ahí a aquí No No ha sido difícil Vale Ahora sí he estado rápido Ah, espérate, espérate, espérate Vale, que tengo que subirme aquí No, no, no No, no, no No, no, no Uf, que va, eh No, no No miro, eh No miro No estoy midiendo nada bien esto No No Tío, eh Uf Vale Va a caer No No Joder Toda vez he saltado antes de tiempo, tío A la mierda, tío A la mierda Y otra vez al checkpoint, tío A la mierda Y otra vez al checkpoint, tío Tío Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos, tío Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos, de verdad Con lo bien que íbamos Que necesidad había, tío Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos Que íbamos aquí Cero muertes Que estábamos aquí Haciendo por fin bien un nivel Y llega aquí El tiempo, los saltos temporales El realentizar el tiempo Y con esto vienen los problemas Vienen los problemas, tío No llego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por intentar hacerlo rápido Porque pensaba que tenía que hacerlo rápido Y no, no tengo que hacerlo rápido Es un balancín de mierda Y tengo que balancearlo Porque si no, no puedo hacer nada A duda de la casualidad No es que haya controlado de termini Mucho menos, no, no, no Es que he saltado y ha dado la casualidad He saltado, ha dado la casualidad Y a partir de ahí he podido hacerlo Pero vaya tela Bueno No me preguntéis cómo he llegado Porque no lo sé No me preguntéis cómo he llegado Porque no lo sé Nada Bueno Pues Qué fácil parecía al principio Sí Qué bien pintaba Pues quiero que he llegado No me he querido arriesgar Porque no me merecía morir otra vez No, no me he llegado Bueno Pues aquí Esperando Vale No, no, no Bueno Me estoy poniendo malo Ahora sí me estoy poniendo malo Ahora sí me estoy poniendo malo Con este nivel Ahora sí me estoy poniendo malo Vale Vale, ahora he balanceado esto demasiado Vale, bueno Me he quitado un poco de encima Es que me tengo que subir al primero Balancearlo un poco Y una vez balanceado un poco Saltar Sobre Los Lo que está cayendo Me estoy poniendo malo Con este nivel Me estoy poniendo malo Qué bien pintado Qué bien pintado Qué bien pintado Qué bien pintado el nivel 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 Ah, espérate, es que llegaba Espérate que llegaba haciendo el salto normal Y no tenía que saltar en la mierda esa Y que he venido hasta aquí para una vida ¿He venido hasta aquí para una vida? Bueno, 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 bueno Espérate que me choco con esto ¿Y cómo se supone que pasa ahora? No, me choco con esto Bien Bien por decir algo No sé qué estoy haciendo, acabo de volver atrás Sé que acabo de volver atrás No me preguntéis qué estoy haciendo porque no lo sé He pasado Uff, de verdad, gracias Creo que esto se considera checkpoint, eh A la mierda Dime que Solo faltaba, vaya Solo faltaba que no me lo hubiese considerado checkpoint Solo faltaba Solo faltaba, tío Vale Bueno, aquí hay un checkpoint ya oficial Anda Anda, pero Cortex Polar, pero menos Polar Pero ¿qué haces aquí, compañero? Te he echado de menos, Polar ¿Qué haces aquí, Polar? Voy a dar un R2 para impulsarte ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Irar por Cortex? Bueno, sí, a ver Entiendo que tengo que ir a por Cortex Pero que no puedo ir a por Cortex A ver, que tengo que seguir a Cortex Pero que no Que no puedo atacar a Cortex, ¿no? Simplemente tengo que seguirlo Vale, vale, vale Vale, me estoy dejando muchas cajas Lo sé, pero bueno Total Vale, de momento esto está empezando fácil Empieza a complicarse Ahí llego Empieza a complicarse Me empiezo a tirar trompos He saltado, pero he saltado Pero, pero, pero Es que he saltado Es que le he dado tres veces Es que he saltado Que le he dado tres veces Por cierto, la bonificación La he visto ahora, eh No había visto la bonificación Vale, tenemos aquí el tiempo Ah Muy bien Voy a tirarme porque no puedo pasar Voy a tirarme porque no puedo pasar Bonificación Segundo intento Tres intentos, eh Tres intentos de bonificación A ver, esto es al que así Activo esto Y pasamos Esto es al que así Estoy aquí arriba Vale ¿Qué radio de explosión Tiene el nitro? ¿Qué radio de explosión Tiene el nitro? Porque la TNT A esa distancia no lo mata Entiendo que el nitro tiene más Entiendo que el nitro tiene más Pero Estaba intentando llegar a las cajas ahí arriba Porque creo que se hacía así Pero bueno Otro día Otro día Ahora vamos a intentar hacer esto con polar Vamos a intentar pasar El resto del nivel con polar Ah, vale Esto es para ir más rápido Dos formas ¿Para qué me vale ir más rápido? Supongo que en algún punto Te puede servir Estamos siguiendo a Cortex Pero Estamos siguiendo a Cortex Pero no es No hay que alcanzarlo No hay que No hay que atacar a Cortex Simplemente hay que seguirlo Entonces no soy para qué Tendrá alguna utilidad En algún punto Que tengas que hacer un Un salto bastante grande Pero ahora mismo No le veo mucho sentido De hecho ahora voy a ir Lo más lento posible Y si me dejo cajas Me dejo cajas Total No va a cambiar tampoco mucho ¿Veis? Ahí por ejemplo Hay que hacer un salto grande Pues ahí sí me he impulsado un poco Pero sin más Mira el tronco que me ha tocado antes ¡Toma! Las estalactitas Las estalactitas Que me está tirando Cortex Bueno, no soy nivel de jefe de Cortex Pero sí tengo que seguir a Cortex Que me va a ir jodiendo por el camino ¿Qué es Cortex? ¿Qué te cuentas? Creo que es la primera vez que cojo las cuatro cajas esas De la esquina Que después me he dejado dos Pero... A ver... Sin impulsarnos Sin impulsarnos No tengo prisa Cortex Que me saque la distancia que me quiera sacar Que me saque la distancia que me quiera sacar Porque yo No tengo ninguna intención De ir rápido Cuanto más lento vaya Más tiempo tengo de reacción Para ver qué es lo que hace este tío Es que es un giro ahí bastante cerrado Es un giro ahí Bastante rápido Es un giro complicado Es un giro complicado Lo voy a intentar hacer De hecho lo tengo que hacer Si quiero Completar el nivel Pero eso no quita que sea un giro complicado No quita que sea un giro Bastante complicado Mira, he dejado esa caja Me da igual Ahí se va a quedar la caja Píralo, Wumpa, eso sí Vale Hola, Cortex ¿Qué tal? Este ya no lo conozco, eh Vale, y aquí está la clave Mira, con el salto Con el salto ha ido bien, eh Con el salto he podido superar eso Anda Sí, sí, se nota que te estás divertiendo Mira, había ahí una cinta de Cortex Ojo Ojo a los nitros, eh Ojo a los nitros Vale Pilla las cajas Pilla las cajas por aquí Y completamos el nivel Vale, y por fin me vamos a volar, tío No sé si va a aparecer más Pero bueno, lo hemos visto aquí Me han faltado 41 cajas Casi nada Nos llevamos dos gemas No hemos llegado al 80% He muerto nueve veces Habíamos empezado Hasta el segundo checkpoint Cero muertes, eh Hasta el segundo checkpoint cero muertes A partir de ahí, pues Una detrás de otra Una detrás de otra En esa zona Que yo había pensado que era de una forma No era de esa forma Después con los malcines Se ha liado Se ha liado Se ha liado Pues Volvemos al mapa ¿Y nos vamos a enfrentar a Cortex? Sí Nos vamos a enfrentar a Cortex Pues Allá que vamos A la cuarta va la vencida A la cuarta va la vencida Aquí yo Aquí está en la cuarta de entrega Efectivamente De hecho Al entrar en este mundo Ya lo comentábamos Que habíamos vencido a Cortex tres veces Y ya está Querido Cortex Vamos a ser la cuarta ¿A la cuarta va la vencida? Pues No No, a la cuarta no va la vencida a Cortex Tú puedes ir con esa mentalidad Pero no Mucha suerte Cortex Vale Cuatro veces hay que golpear Seguramente Haya una segunda fase Tengo que hacer algo De momento Solo esquivar De momento parece que Solo tengo que esquivar Llevo el control del tiempo Así que no es Muy difícil Puñetazo bot 2 Vale Hay que Sí, bueno Hay que saltarme encima Y tirárselo a él Ahora qué Uy, mira Este es el mismo Que nos tiró En Jim Vale Viene un nuevo robot Sí Hostias Qué grada, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido Una que grada bastante importante Ah, mira Me guarda el progreso, eh Me guarda el progreso O sea, si es que Al ralentizarlo Va tan lento Va tan lento Que, claro Intento saltarlo Y Y no Joder He ido a darle A ralentizar Y no Le he dado Otra vez a esquivar esto Vale, esto es Es fácil Es fácil esquivar, eh Pero no estoy fallando Se ha cansado de dar vuelta Pues toma, venga Golpea por tres Segundo golpe A ver qué es lo siguiente que trae Joder El doble salto, tío Te tengo que dejar de hacer El doble salto con esa mierda Porque con un salto normal Lo salto, tío Ya Ya No, 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 no No, no, no No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien, tío No lo estoy haciendo bien Joder, ¿qué ha pasado ahí, tío? Ha pegado un lagazo, ¿eh? No, 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 ahí ha pegado un lagazo, ¿eh? Ahí ha pegado un lagazo Mira, seré malísimo jugando al juego Que lo soy, pero, pero, pero Ahí ha pegado un lagazo Pero ahí ha pegado un lagazo, ¿eh? Ahí, eso, me lo tenéis que Me lo tenéis que reconocer Ahí, aquí, aquí, aquí Antes me ha pegado un lagazo Seré malísimo jugando, pero me ha pegado un lagazo Toma, venga, sí Tú no te muevas, ¿eh? Tú no te muevas Es que me caen los misiles encima Joder, tío, es que Estoy pendiente ¿Dónde está morado, tío? ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo estamos! ¡Cómo estamos! ¡Cómo estamos! Vale Tío, si es que puedo Podría ir ralentizando todo el rato Podría ir ralentizando todo el rato Pero si ralentiza bien, claro Ya van diez montes, ¿eh? Estamos, estamos muy bien Estamos muy bien, tío Es que para estas de salto No me viene nada bien ralentizar Vale, viene la primera ronda Uf, no sé cómo no me ha dado No, no, no Si no, ponen otra vez a dar vueltas Déjate de dar vueltas Tira ya para allá Puf ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Cortex? ¿Qué te pasa, Cortex? Cortex Estás obsesionado con Grasse ¿Y ahora qué? Pues no sé qué va a pasar No sé qué va a pasar, Cortex Pues esto ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estos son nuevos, tío? ¿Qué estos son nuevos? Me la he colado con los nuevos ¿Otra vez vas a hacer la tontería de antes? Ah, no, no, no Bien, parte de esa aquí Bueno, 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 bueno Vale, vale, viene Que viene Bravo, golpea Vale No creo que el combate haya terminado ¿Sí? ¿Sí? Es incapaz de completar La más sencilla de las tareas Ríete, es igual Me retiro Si quieres algo, estaré en una isla tropical Solo ¿Qué cosas? Por suerte, ya no necesito tu ayuda Tengo un nuevo socio Un nuevo plan ¿Has estado conspirando a mis espaldas? Así es Así es El generador de grietas supera holgadamente tú Escasa imaginación Tú te contentabas con gobernar el espacio-tiempo Pero yo prefiero empezar de cero Borrón Y cuenta nueva Voy a reiniciar la línea temporal Y recrearla a mi gusto Me convertiré en un dios De modo que ni tú Ni esas máscaras bobas Ni esos marsupiales Entrometidos Existiréis ¿Ese vanidoso quiere borrarme a mí del mapa? Que lo intente después de que le meta ese diapasón por el... No, si nosotros podemos impedirlo Parece que tenemos un enemigo común Quizás sí que se acabe este ciclo sin fin Vale Sé que quieres echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad